Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, 25 de marzo y... ¡ostra! Lo del tema del título ya os digo de verdad que no es clickbait, que es algo que ha pasado realmente pero si estáis esperando que os enseñe unas imágenes en las cuales me veis que estoy congelado de frío, tiritando con las manos heladas que ni sentía ni nada pues lo siento porque no va a suceder, o sea, fijaros si estaba jodido que lo último que estaba pensando era en decir voy a coger la cámara y voy a dar un poco de pena para que vean cuánto estoy sufriendo hoy o sea, ya os digo en serio, que mira que he andado en bicicleta años, años, años y años y creo que, no sé si será la vez que más frío he pasado pero de las veces, o sea, se ha marcado yo creo que un top 5 sin problema o sea, hoy ha sido uno de esos días en los que he pasado más frío encima de la bici de mi vida, o sea, exagerado os pongo en situación yo ayer recibí la nueva bicicleta de Conor la Thunder, la de montaña, la doble y entonces, como yo mañana tengo el desafío Valdorva que es una carrera que ha organizado Ricky Abad y todo eso, pues que es una carrera de mountain bike, pues claro tampoco quería hacer ahí la novatada de coger y estrenar la bicicleta el mismo día de la competición y pues encontrarme con alguna sorpresa entonces, pese a que hoy estaba lloviendo, la que no era ni normal o sea, que por poco no le saca el arca y que luego también pues hacía un frío que pelaba un viento y bueno, mil cosas más pues no se me ha ocurrido otra cosa que llamarle a mi amigo Eric y decirle oye Eric hacemos la locura de salir a andar en bicicleta con esto para mañana para poder probar porque el mañana también viene a la carrera y... a la que llevábamos yo creo que 15-20 kilómetros de camino yo ya empecé a tener las manos caladas porque llevo unos guantes pues por una vez no he llevado un material en condiciones entonces las manos empecé a tenerlas frías conforme iban pasando los kilómetros o sea, ya empezaba a no sentirlas o sea, que me costaba ya realmente también incluso abrir las manos y entonces pues cuando hemos llegado al final del camino teníamos que retroceder otros más de 20 kilómetros para poder encontrar algún sitio en el que poder tomar algo caliente o al menos también poder resguardarnos y sacarnos un poco el frío del cuerpo porque se nos ha metido ahí y no había manera de sacarlo entonces hemos decidido tirar un poco más adelante ir hasta Leiza y allí buscar algún bar o algo donde uno, poder cobijarnos y dos, poder meternos algo caliente al cuerpo pues para ver si así le dábamos la vuelta y entonces esto es lo que nos han sacado si no fuera por esto no me sería la pena estamos helados o sea, si veis que estoy temblando no es que se ha desactivizado el estabilizador sino que soy yo ¿Tienes cargador de móvil? ¿Tienes cargador? ¿Para apagarme un poquito? Porque una hora más falta urgente, tío Vale, pero ahí en ese bar en ese bar de Leiza había dos personas que son Kiko y que son Mikel y tengo que decir que han sido unos auténticos cracks o sea, no me he reído yo así en muchísimo tiempo o sea, eran dos personas que estaban ahí tomando algo y joder nos han visto tan jodidos o sea, que yo en serio he dicho o sea, y creo que esto en el Instagram lo he puesto pero que digo, a mí me das un martillo y te hago un agujero en modo automático o sea, parecería un martillo automático o sea, y fijaros si los tíos también se han asustado que me estaban diciendo pero chaval pues si estás fatal que te va a dar un hipotermio así blanco blanco y entonces uno de ellos me ha dejado su jersey que es por eso que ahora en esta imagen que vais a ver salgo con un jersey puesto porque me había quitado la chaqueta y todo eso pero no sé cómo así hablando del tema hablando, hablando ha salido pues en plan coña de decir que este es el campeón del conquistador del fin del mundo no sé qué tal y realmente hostia llevo unos cuantos años como diciendo que ostras pues voy a ir al conquist y no sé qué y no sé cuál que es como un reality show que se hace aquí en el país vasco que es un tipo de supervivientes pero en plan vasco con pruebas súper duras y también en modo supervivencia pero que te tienes que crear tu cabaña que tienes que buscar tu comida tanto pescarla como cazarla o lo que sea o sea bueno vasco a lo bestia o sea es uno de los realities más duros que hay y siempre he dicho que me haría ilusión entonces hemos estado con la coña y ha salido el tema y entonces esto que os voy a enseñar ahora ha salido lo que he dicho que fijaros si me han salvado la vida entre comillas que he dicho tío o sea para agradecerle el gesto porque de verdad os digo que me ha dado la vida porque mientras uno me había dejado el jersey había otro que me estaba dando un poco calor por la espalda o sea y tampoco penséis mal pero bueno la verdad que lo he agradecido infinito y entonces he dicho que si algún día voy al conquist que ojalá yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder ir porque es una de las cosas que más ilusión me hace pues la primera icurriña que levante que cuando ganas una prueba o si cuando ganas una prueba tienes que coger una icurriña pues la primera icurriña que coja la dedicaré a mi amigo Kiko de Leiza y también a los dos Miquel creo que el bar se llamaba Bar Royalde o algo así pues bueno al dueño del bar Miquel y al otro Miquel que estaba ahí Miquel Cubata cuando vaya al conquist comunicado cuando vaya al conquist ya le he dicho si llegas a estar conmigo juro y prometo o sea espera espera Kiko borra eso cuando vaya al conquist juro y prometo que la primera icurriña que levante será por Kiko de Leiza eso y el Cubata que yo te he dado calor también vale y Tazurizena Miquel Cubata Miquel pues mira también por los dos y el bar ¿cómo es Miquel? Oyalde y Bar Royalde somos auténticos bueno esto queda aquí firmado tienes que decir la verdad porque tenía frío y me ha dejado el jersey que sí que sí yo también si entro en el grande me ha dejado una y me voy a guardar el tío vale a ver porra ese y vamos a hacer un vídeo guapo bueno y después de esto al final hemos decidido que como realmente estaba siendo muy complicado sacar el frío del cuerpo y toda la ropa que teníamos estaba calada y todo eso y teníamos 35 kilómetros de esta casa pues llamar a un amigo que en este caso ha sido Miquel Conde para que viniera a rescatarnos por favor y ahí de verdad que nos ha dado la vida porque ha venido en su estupendo coche en el que entraban las dos bicicletas en el que entrábamos nosotros dos y encima tenía una calefacción que daba gusto vale pues ya estamos ya en el coche porque han venido a rescatarnos fijaros si hacía frío 2,5 grados aquí en Leita y hemos tenido que tirar de teléfono y ¿quién ha venido aquí? el señor Miquel Conde como no podía ser de otra manera y fíjate o sea para que veáis o sea no he grabado nada en toda la ruta que hemos hecho para que os podáis imaginar ¿cuánto hay azucar tú y tú tú? sí vale no he grabado nada en toda la ruta porque tenía un frío de cojones y encima tenía las manos congeladas y hemos entrado en este bar que ya habéis visto con estos cracks que nos hemos encontrado y la verdad entre que nos han dejado un jersey entre que yo me he tomado dos tés hemos comido chistorra hemos comido panceta o sea hemos comido de todo ya hemos entrado en calor pero hostia para la próxima lección aprendida menos cabezonería y más cabeza esto hay que ser hay que estar claro porque el frío que hacía no era ni medio normal o sea lluvia Eric lluvia estoy comiendo lluvia frío y sobre todo el viento era un viento de estos que se te vamos o sea que te hiela los huesos y fatal jodido jodido así que nada a casita luchita pero bueno señores es que a ver en verdad hay que contar la historia y es que yo estoy estrenando la nueva la nueva color thunder y entonces me habían caprichado que tenía que estrenarla hoy antes de la carrera de mañana que mañana tenemos una carrera en Valdorba a las seis y media de la mañana entonces tenemos que despertarnos a las seis y pico de la mañana para ir ya para para ir para Valdorba porque es una carrera que empieza a las ocho y media que esto o sea señor Ricardo Abad en qué hora se te ocurre poner una carrera a las ocho y media de la mañana pero bueno vamos tirando poco a poco para casa lo dicho gracias a señor Miquel Conde que si hubiese sido por él hubiese hecho dos horas de rodillo ¿sabes? o tres pero dos horas y media tenía planeado cabrones pero lo hemos llamado en mitad de la sesión de rodillo y ha venido muy muy bonachón y muy amablemente ha venido aquí a rescatarnos eso sí de conducción de orientación va un poco escas estamos dando mal esto ahora te vas a hacer pistar como yo ¿o qué? a que os quita la cabeza bueno cortamos aquí conexión y ya si estoy en casa pues ya seguimos hablando a partir de ahora y lección aprendida daré mucha más importancia al tiempo que hace que no a los caprichos que tenga de coger la bicicleta antes de una competición o sea eso lo tengo clarísimo así que nada al menos este vídeo si no se ha puesto imágenes que por lo menos os sirva para sacar esas lecciones en claro porque de verdad os digo si está lloviendo si hace viento si hace frío y esas cosas y no os va la vida en el tema de la bicicleta mejor quedaros en casa porque el mal rato que me he llevado yo hoy no me lo quita nadie así que nada de esta manera voy a acabar el vídeo de hoy lo siento porque no hay nada 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 de acción prácticamente pero bueno como os digo siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.